Eres lo que a mi vida te ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Eh, nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. ¿Por qué las contras de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo, no imaginaba, esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. ¿Por qué las contras de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos. ¿Por qué tomados de la mano no hay nada en el mundo igual? Sé que es muy tarde Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video 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 Yo pienso Y Gracias por ver el video Él también Gracias por ver el video Y 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 Amén. 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 Gracias. 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 Hace unas horas, Jodín, y ya te estoy extrañando, solo estoy pensando qué será de ti. Tengo muchas ganas de ti. Tengo muchas ganas de besarte, de sentir tu cuerpo muy cerca de mí. Qué lástima que el día solo tenga doce horas, siempre estoy pensando a solas, contemplando tu querer. Qué lástima, pero si en las horas de la noche, no te sueño es un derroche, porque no te puedo ver. Qué lástima que el día solo tenga doce horas, siempre estoy pensando a solas. Tengo muchas ganas de besarte, pero si en las horas de la noche, no te sueño es un derroche, porque no te puedo ver. Qué lástima que el día solo tenga doce horas. Me quedé, me quedé triste Y en el lugar que antes te destruyera Me quedaba un muro de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí, mi amor, gritaba Que ibas a marchar, que me dejabas Mas mi loca esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho gavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprendí por qué lo hiciste Dime que de ti le he chorizado Llegamos intentando encontrar ese motivo que te hizo desistir de mi cariño Y no comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande que nos amamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si era tan brilloso mi vida Nunca entenderé por qué lo hiciste Los paquecitos que acompañan a la pareja son Aida del Carmen Martínez Scott Gavino Arly Jadiel Esquivel Les vamos a dar la bienvenida Y que se escuchan los aplausos Que se escuchan por ahí los aplausos Felicidades de verdad a todo el corazón Les deseo su adoración a Tremito Musical A todos en cargo de ustedes Les deseo el bienvenida por aquí presentes Gracias por invitarnos en todo el corazón Por el tiempo de respeto y cariño Vamos por ahí con algo por ahí en la bienvenida Y vamos a continuar Vamos a continuar dándole la bienvenida Ahora a quién A los grandes por ahí de este día tan especial Al señor Cresenciano Gavino Y esposa Fabiola Gavino Ay, así bien Jadiel Esquivel Y Jason, por favor que te pide el arco Y pide por ahí en el amor Entonces, por favor que te pide la bienvenida Gracias. Que bonito y que se escuchen por ahí, que escuchen los aplausos a los esposados. Gracias. Felicidades. Hoy por mi sacerdote en especial. De verdad, con todo corazón. Era un ejemplo para todos nosotros aquí. Felicidades a Sayin, por su anciana y esposa. A todos los que están presentes aquí en este día. Vamos avanzando por ahí. Ok. ¿Y ahora? ¿Qué les parece? Nos vamos a ir rapidito por ahí con la ceremonia. Vamos a continuar con la ceremonia. Parece que por ahí continuamos con la víbora de la mar de una vez. Vamos preparando por ahí la víbora de la mar. ¿Qué pasó? La víbora de la mar de las damitas. ¿Y por el resto? Sí, por ahí. Primero la de las damas. Primero la de las damas. Primero los compañeros. Sí. 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 Sí Sí. 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 ¿Ustedes nos hacen unas señitas por ahí? Por ahí yo canté uno, ¿sí? Tané? ¡Y cómo, a la novia?, ¿por qué las amigas se llama novia? Adelé. Adelé. Ya saben, ya saben, señores, de todo un poquito. Y bueno, vamos a iniciar por ahí mi compra de batería. ¡Eso no! 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 Ya saben por ahí que les escucho el aplauso para las ramitas. ¡Saben su vencedor deben dar todo el corazón, entre los que es muyỏísimos! Deni toda la receta de Andy Clám por ahí, que nos acompañe, y esta dieta es especial, claro que sí, bueno, vamos a unir a avanzar, como diario, mi consejo más, por ahí la ceremonia, que siguen ahí, bueno, los camaraderos, bueno, buenas aires, hoy vamos a ver los hombres, que vayan analizados por ahí, haciendo una fila, pero de las más de las todas, ahora sí, me van a quedar a las mujeres, me dicen su pulito, los amigazos hoy, para bailar la víbora, y yo sé que es, tiene que ser más grande esta fila, que las mujeres, nos pueden quedar a tres muchachones. Si lo quieren, a ver quién dice yo, a ver quién cruza por ahí en la fila. Asegúrense bien por ahí, claro que sí. Si lo quieren. Sí. Ok, si lo quieren. No, no, no. No, no, no. Sí. Sí. nos han ido a la estancia, se va a ser, si. Por lo menos, si lo quieren, nos han ido a los hermanos, vamos a ir a los hermanos, vamos a ir a los hermanos, muy especialmente. vamos a seguir al lado por ahí, preparándonos, para lo que es, lo que sigue, en seguir a la víbora de los hombres, Cuidado con la niña, ok? Cuidado! Cuidado con la niña, ok? Cuidado! Cuidado con la niña, ok? Cuidado con la niña, ok? Cuidado con la niña Vamos a volver a ver cómo es burro, papaí ¡Vamos! ¡Vamos! Y también los amigos están realizando sus eventos más deseados. Ok. Bueno, hoy, alicemos el video de todas las personas con la escondida. Y un más o menos, en como a Chiquillo Borrella, alicándose con la copa de plata. ¡Sale pues! Ok. Claro que sí. Hay que nos avisen, ¿estamos listos? Ok, estamos listos, así es que... Nos vamos a ir por ahí, con el grintis. Y las cámaras también por ahí. ¡Qué bonito! Continuamos, ¿sí? ¿Cómo dices, compadre Panelo? ¡Cuéntale! ¡Abre mi comita! ¡Origo! Vamos a hacer un chacito por ahí para verlo. A ver quién va a ganar. A ver quién va a ganar por ahí. ¡Abre mi comita por ahí! ¡Vamos a contarle! ¡Abre! ¡Abre mi comita por ahí! ¡¿Y a ver todos juntitos, mis amigos? ¡Origo! ¡Donito dos juntos a la una! ¡A la dos! ¡Y a tres! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Saludos los novios! ¡Liberaron el novio! ¡¡Felicidades, felizidades! ¡Y para dar los aplausos, primo! ¡¿Qué pasó?! ¡Mira, mira qué pasó! A todas esas chiquillas por ahí que andan por ahí a punto de matrimoniarse con muchas ganas de casarse por supuesto por acá claro que sí bien agradecido por allá por acá con la participación aquí en este especial así es que ¡Continamos por ahí! ¡Sale pues! ¡A ver, vale las chicas! ¡A ver, vale las chicas! ¡A ver, vale las chicas! ¡A ver conmigo, José! ¡Claro que sí! ¿Y cómo estamos? Ahí me dicen cuando estén listas por acá las damitas y bueno, si no hay ninguna más por acá que se venga a la vista pues vamos a dar inicio ¿cómo no? y abrí mi copito y abrí mi copito por ahí y nos vamos a ir con el lanzamiento de Ramo y esto dice a la una a las dos y a las tres ¡Bienso! A ver, miren otra vez ¡Bienso! de Bay y dice ¡A la una! A las dos y a las tres ¿Quién es el ganador? A la una A las dos Y a las Tres No, que padre Se repitió, se repitió A ver, si ya va a ablandar A ver, viene la segunda o la tercera Y continuamos por ahí Contándole por ahí de vuelta Y dice A la una A las dos Y a las Tres A la otra A ver, si ya va a ablandar A ver, una diarita para que se anime por ahí a lanzarlo, ¿verdad, compadre? Así es que nos vamos de vuelta y dice A la una A las dos Y a las tres Eso Mira todos Y que bonito, que bonito, que bonito, que bonito De verdad Vamos con eso Y lo que sí Lo próximo Funciona un chuchito Y le di mi amor Tu piel es tan bonita Le di mi corazón Ven, yo, no, 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 no Ven, yo, no, 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 no Ya tienen lo que yo Las mueritas y mueritas No, 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 no Cintura, 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 cintura Lo de mi no, 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 no ¿Cómo puedes decir que quiero? Cintura, cintura, cintura y cadena 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 ¿Qué es esto? Cintura, cintura y cadena